Mi segunda pregunta, presidente, fue el joven Ociel Díaz, él es un joven universitario quien me facilitó copia de su tesis profesional, el proceso de formación del Estado mexicano. Presidente, en el siglo pasado fueron varios los presidentes egresados de la UNAM, Miguel Alemán, Luis Echeverría de la Madrid y López Portillos. En este siglo XXI, usted es el primer egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que es presidente de México. La UNAM ha dado tres premios Nobeles, Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina. Luis Carlos Ugarte, directivo de Integralia, expresidente del IFE, de 2003 a 2007, denuncia que aumentará la intensidad de ataques a organismos con autonomía como la UNAM. Rosario Robles afirma que usted quiere debilitar a la UNAM para incidir en el nombramiento del nuevo rector. Además, ya se menciona como posible rector de la UNAM a Lorenzo Córdoba. Usted, presidente, sabe que ni usted ni la CEP son quienes eligen al rector. Se trata de una junta de gobierno de nuestra máxima casa de estudios. En el siglo XX, de manera recurrente, los grupos de poder neoliberal intentaron influir de alguna forma en la conducción de los asuntos de la UNAM. El Estado mexicano, a partir de los años 80, en el contexto neoliberal, ha dejado de ser un Estado benefactor para apartarse de su compromiso histórico con la educación pública. Un ejemplo fue la resistencia estudiantil con la huelga que impidió el aumento a las cuotas, las cuales son simbólicas debido a que no se incrementa desde 1947, presidente. La universidad pública en México está ligada especialmente a los procesos sociales. Por lo mismo, a lo largo del devenir histórico, su desarrollo ha respondido a diversas situaciones políticas, culturales y económicas del país, razón por la cual se ha visto directamente afectada por las profundas transformaciones en las tres últimas décadas, especialmente a partir de que se introdujo el nuevo modelo económico que trastocó el espíritu mismo del proyecto de nación establecido en la Constitución de 1917. Esto me lleva, presidente, para preguntarle. Quiero saber cuál es su opinión de cómo debe ser el perfil de la rectora o rector que debe de regir a nuestra universidad y así romper con la derechización que se dio en la UNAM durante el periodo neoliberal. Bueno, no debo meterme. Eso es un asunto que corresponde a los universitarios. Sí, me gustaría que la universidad, la UNAM, se reformara, que se acercara más a la gente, más al pueblo, porque se ha ido derechizando en los últimos tiempos. Pero eso lo tienen que lograr, esa transformación, los universitarios, alumnos, maestros, investigadores y no permitir la corrupción y otros vicios. El amiguismo, el influyentismo, el nepotismo y también el sectarismo. Por eso, porque hay facultades en donde las sectas dominan el caso de economía. Un grupo se apoderó de economía. Y muy retrógradas. Al principio engañaron de que eran progresistas. Pero Salinas los coptó. Y aquella escuela de economía tan importante para el país se fue acomodando a la política neoliberal. Eso sí, los dirigentes empezaron a obtener cargos tanto en economía como en la universidad. Y es muy difícil ahora que los egresados de economía de la UNAM tengan una propuesta alternativa a la política económica neoliberal. No, les enseñaron eso. Muy lamentable. Y en ciencia política igual, pero está peor economía. Y de derecho ni hablamos. Imagínense que el Instituto de Ciencias Jurídicas lo han manejado egresados de derecho del ITAM. Con todo respeto, pues. Entonces, sí hace falta más profundidad en el análisis, la reflexión, todo lo vinculado a las ciencias sociales requiere de una modificación. Pero eso tiene que salir de los propios universitarios. Y se tiene que respetar la autonomía de la universidad y de todas las universidades. Nosotros no vamos a meternos en nada. En nada, 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 nada. Los universitarios van a decidir. Lo importante es que ya no decida, narro. Porque dicen, somos autónomos, sí. Es como los candidatos independientes. Son independientes del pueblo, no del poder. Sí, es la autonomía para decidir pensando en la educación que transforma en la educación como práctica la libertad. No el tener el control para tener influencias políticas y hasta hacer negocios al amparo de los cargos universitarios. Universitarios. Entonces, sí, ejercicio pleno en la autonomía. Es como la libertad de expresión. ¿Ustedes creen que todos ejercen la libertad de expresión? O en el medio lo que hacen es traficar con la libertad de expresión. Es, si se ejerce o no un derecho, y eso es lo que está en juego, pero ojalá y se mejore la UNAM, lo deseo. Y todas las universidades del país, públicas y privadas. Es muy importante la educación superior. Bueno, toda la educación. Y tenemos que procurar eso. Pero nosotros no nos metemos en nada. Absolutamente. Nunca. Nosotros no nos metemos en nada. Nunca. Nosotros no nos metemos en nada. Nosotros no nos metemos en nada. Nunca. 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 Nunca.